Yo soy Phil, yo soy Flo, somos dos, en un reloj ¡Buenos días Carameluchis! ¡Bienvenidos a un nuevo sábado! ¡Sabadete! ¡Si no sabes! ¡Para qué te metes! ¡Fáltalo, falta! ¡Nos falta el haya! Pero es que ya ha empezado el cole y teníamos que grabar este sábado sabadete hoy sin falta porque si no, no iba a darle tiempo a Frank para editarlo y subirlo para el sábado así que bueno, mejor que estemos nosotros a que no estemos ninguno, digo yo Así que además también traemos un vídeo que nos habéis pedido un montón y el haya, pues, bueno, ese está guay Igual hacemos otra versión con el haya Si os gana el vídeo, hacemos otra versión Sí, pero de momento vamos a hacer versión nosotros Por cierto, hoy no tenemos sofá ¡Qué ha pasado! ¡Qué ha pasado! ¡Qué ha pasado! Bueno, a mí me ha gustado esto de grabar de pie Así que más, más presentación de televisión o así No sé, pero es que ayer grabé el primer vídeo para mi canal de pie y me lo pasé súper bien, o sea, no sé, estaba como más Sí, hombre, está más dinámico Sí, más dinámico Entonces dije yo, pues, lo grabo de pie ¡Lo grabo de pie! ¡Dame más gasolina! Que por cierto, si queréis podéis pasaros por mi canal personal que tengo el tal del reggaetón Lo dejamos aquí en la cosqueta Sí Fete, fete, fete Ahí ¿Y qué traemos hoy, Frank? ¿Qué traemos hoy? Pues hoy traemos un reto súper divertido que queremos que participéis con nosotros y es el adivina la edad Sí Y yo le he preparado a Frank varias mujeres actrices varias mujeres de aquí ¡Fran! ¿Qué mal ha quedado? He preparado varias mujeres Sí, se ha quedado un poco rato Pues le he preparado fotos de varias mujeres para que adivinen la edad que tienen Y he preparado fotos de varios hombres para que hay famosos porque es que es que es verdad que yo puedo más o menos acertar la edad de mujeres no sé pero los hombres me cuesta un poquito más de trabajo Es raro Así que vamos a ver ¡Vamos a ver! Bueno, queremos cuando digamos el personaje Sí Paráis el vídeo y lo dejáis en los comentarios que creéis vosotros que tienen estos personajes ¿Vale? Ahí quiero decir tomas Venga ¿Quién es la primera? Vale, pues yo voy a empezar por Selena Gómez Selena Gómez Selena Gómez Selena Gómez Ha estado saliendo con Justin Bieber Se me va a decir que puede tener 25 años ¿En serio? ¡La ha cuadrao! ¡Qué fuerte! ¡La ha cuadrao! Bueno, vaya, 1-0 ¡Ahora quién! Venga Quiero que me digas la edad Yo es que soy malísima para esto Caramba, luchas de verdad O sea, soy muy malo David Hasselhoff ¿Sabe quién es? ¿El de los discantes de la playa? El mítico Eh... Ahí está A ver ¿Adivinareis vosotros? Voy a decir... 60 años ¿Es tu última apuesta? Sí Eh... ¡Uy! ¿Los novia? ¿Cuántos tienes? 65 años ¡65! ¡Madre mía! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Difícil Yo creo que es más difícil Sí, claro Es que además es aceptar la edad exacta Y... Vale, pues vamos ahora con Jennifer López Oye, Jennifer López Jennifer López Hace muchos años en la música Se habrá operado seguro Fue sí Jennifer López Jennifer tiene... 41 No ¿No? No Frío, frío Frío, frío Sí ¿Es verdad? Frío, frío 50 48 ¡Chau! ¡Hola, chau! ¡Hola, chau! ¿Qué tal de ti? ¿Qué tal de ti? ¡Madre mía! ¿Cómo se conserva? ¡No te lo digo, chau! Para mí es la mujer perfecta Yo estoy enamoradísima de Jennifer López Vamos ahora con un personaje Muy carismático Que seguramente todos conoceréis Si le digo el nombre de la persona No vas a decir ¿Y este quién es? ¿Vale? Pero después te explico ¿Vale? ¿Qué ha dicho? Él se llama Yalit White Y es el actor Que hacía de Steve Urquid ¡Oh! ¡Oh! He sido yo He sido yo ¿Qué? ¿Y ahora qué me dicen? Steve Urquid Madre mía Pues vamos a ver Partiendo de que Es de la quinta De Madres forzosas Bueno, padres forzosos Y de esa quinta Los actores pueden tener ahora Unos 35-40 años Más o menos Si son chiquititos 42 Uy, uy, uy ¿No? Estoy dando oportunidad Espérate, espérate ¿Para que bajas uno o subes uno? ¡Ah, mira que estoy cerca! 41 ¿Sí? ¡Ah! 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 ¡Echo en un cálculo mental! Muy bien, muy bien 41 años Sí Sí Pasa menos Es que calculaba Es que si sabéis Padres Forzosos ha sacado nueva serie Que es Madres Forzosas Bueno, en verdad es Fuller House Que no tiene la traducción en español Pero bueno, en español es Madres Forzosas Y es 25 años después de La traducción, literal sería como la casa más llena Sí, sí, exacto Y bueno, pues es 25 años después de eso Entonces he calculado más o menos Creo que necesito como presentador Un papel, un cartón y tal Vale, pues ahora me toca a mí Vale Sofía Vergara Sofía Vergara es la de La de Modern Family Ostras, Sofía Vergara se puede cambiar un montón Ostras Sí, porque también se cance Va súper bien Que está en los 40 y Los 43 Yyy, casi 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 45 45 Bueno, pero casi 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 Claro Exacto Bueno, 1-1 Si tú me has preguntado por Selena Gomez Yo te pregunto por Justin Bieber Pues vamos a ver Si tú has dicho que estaban juntos Selena Gomez tiene 25 años 25 25 Eh ¿No? ¿Cuántos años? 24 ¡Yyy! Casi casi Es un poquito más pequeño que Selena Casi casi Ahora vamos con una que me encanta Y a ti también Y es Shakira Pues si Piqué tiene 29 años Se la quiere atender a que 41 ¿Por qué? ¿Has dicho ese cargo? O sea, como tiene 29 Se la quiere atender a que 41 ¿Cuántos años? ¿Acepta? 40 Pero puede ser también A ver, vamos a hablar Que yo he buscado esto En un artículo Que puede que sea de hace un año El artículo Porque en 12 años mayor ¿Qué piqué o qué? No sé Pero yo como lo he hecho No sé Es casi una regla de 3 Muy rápida Muy débil Es que yo creo que ella es mayor Sí Pero justo Hombre, Shakira no tiene Pero es que he calculado como 12 años O sea, has dicho como Si él tiene 29 Ella tiene 41 La han investigado Que no, que no Lo han investigado Porque habrá visto algún artículo Que ponga Shakira es 12 años Más mayor que Pues igual puede que tenga ya 41 Oye, ese punto para mí, ¿no? Sí, ese punto Que yo te he dicho Que te he dicho Que te he dicho Que te he dicho Que te he dicho Un punto Si no estaría cero Es que es muy difícil Es muy difícil Vamos con otro personaje Tela de personaje Que se llama Jim Parsons Jim Parsons Y no sé quién es Pero es Sheldon Ay, bueno Sheldon Cumber Sí Bueno, madre mía Ostras Y asomo Yo cuando jugo al póker Es igual Mira, me encanta cada 2 segundos Sí, sí, sí Yo también Es como que Vamos a ver Jim Parsons Sí, se te ocupe 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 ¿Cuánto llevará por Dios? ¿10, 15 años? ¿10 años? ¿Ya haciéndose esa serie? Madre mía Es una de esas series que tiene síndrome a 6 de clase Totalmente ¿Todo ya? Voy a decir 38 ¿ הוא? ¿38? espérate, 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 espérate yo creo que tiene menos, ¿no? todavía le voy a poner que tiene o más ay, es que ya con esa juventud como que he perdido la juventud venga, nami dime menos o más a ver, vamos a grabar Mateo, si era un polluelito hace nada yo creo que tiene 19 ¿sí? ¡ah, que te gustaba uno! ¿no te gustaba dos? dos, pero la otra un poquito no, la tomaba de todo esto, te diste 22 no, ya, ya, pero es que no la había meditado no la había meditado el tema vale, pues voy a decir a ver si aciertas que edad tiene Giselle Brunchen 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 Giselle Brunchen la mujer del Cuarto de Valle de los Patriots y Giselle Brunchen un modelo brasileño modelo brasileño casada con no mujer no, no, pero la mujer de Tui estoy copiando información la mujer de Tui modelo brasileña súper famosa de hecho ganan muchísimo pasta más que el marido es una top pero esta top estaría entrando a las 40 esta top que me pasa vamos a decir que tiene 38 años puede que ya si la tenga porque si el artículo si el artículo no lo ha encallado bien pero bueno mis informes mis informes dicen que tiene 37 empate ya veremos si tiene 38 37 y si 38 ganó yo pues nada Carameluchis esperamos que os haya gustado este vídeo ya sabéis que si os ha gustado el vídeo dadle a like si no estáis suscritos al canal suscribíos y nada nos vemos el lunes en un nuevo vlog y el próximo sábado sabadete adiós chau